Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 250 GT SWB by 4G Design y como dice aquí el título, Alimentado por Hidrógeno bueno, se trata de una reinterpretación del clásico coche deportivo italiano de fines de los años 1950 que posee un profulsor tipo B12 adaptado a los tiempos de hoy en día y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Ferrari 250 GT Berlinetta CWB es un coche clásico sumamente costoso y muy difícil de encontrar lo que hace que las reinterpretaciones sean bastante deseables y bueno, si hace un tiempo se vienen unas cuantas propuestas más interesantes como la de, como de la empresa GTO Engineering y RLML ahora le tocó el turno a 4G Design, un estudio, o sea, más bien a 4G Design, eso quería decir un estudio de diseño con sede domiciliada en Londres y bueno, el proyecto Competiciones 22 está inspirado en el coche original de la marca Ferrari un álbum de Mile Days y un museo de Nueva York, Estados Unidos, todos del año 1959 y bueno, aparte de este 250, aparte del modelo original del 250 GT SWB presentado en el Salón del Automóvil de París del año 1959 Forge Design se inspiró en el álbum de Jazz Kind of Blue de Miles Davis y en el Museo Solomon R y bueno Gashmaine diseñó, Gashmaine diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright y bueno, si bien este coche se presenta como una forma de prototipo digital la descripción de las especificaciones de Forge Design se es completamente detallada lo que animará a muchos amantes del precioso coche clásico deportivo y bueno como sabemos, la carrocería está basada en la variante carreras Cefac Hot Rod del 250 GTB SWB que ganó en su clase la versión 1961 a las 24 horas de Le Mansi y bueno, este poseía paneles de aluminio de 1,1 milímetro espesor pero en el competiciones 22 se reinterpretan utilizando materiales compuestos y bueno, las claves estéticas más deseadas poseen unos pasos de rueda más anchos tecnología moderna para las unidades de iluminación la medida de ahorro de peso poseen una ventana posterior de policarbonato correo de cuero para el cierre del capó y solamente un retrovisor y bueno, el chasis está hecho con aluminio y fibra de carbono que posee una suspensión completamente independiente y frenos marca AP Racing detrás de las llantas de magnesio de bloqueo central y bueno, debajo del bloque se encuentra un profulsor tipo B12 modificado para que pueda funcionar con inyección indirecta de hidrógeno y bueno, y así eliminar las emisiones de carbono de un sistema escape que se completa con cuatro salidas en la parte posterior del coche y bueno, Forge Design no detalló cifras de este motor pero este bloque tipo B12 original tenía como potencia 300 caballos con las especificaciones de competición y bueno a diferencia de las réplicas de este modelo de GTO Engineering y RML que están cada vez más cerca de la producción la versión de Forge Design no evolucionó más allá de la etapa conceptual inicial y bueno, sin embargo, el estudio de diseño sugiere que está abierto a unas futuras colaboraciones y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao